Herdavid, no Mírame cuando te digo te quiero Y bésame, yo te juro que no miento Por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, miras el perfume y así sientes en el aire Nena, tú sí que estás hermosa, eres otra cosa Pero sabes bien que solo quiero yo llegar primero Porque tú tienes el toque ese que yo quiero Dame tu número pa' estar en detalle Porque tú eres la que paraliza la calle A veces me desespero, cuando menos me lo espero Se detiene el tiempo contigo Por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Por la mañana, por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Tú eres la máquina, tú eres la máquina del baile Si no tienes nadie, miras el perfume y así sientes en el aire Nena, tú sí que estás hermosa, eres otra cosa Pero sabes bien que solo quiero yo llegar primero Porque tú tienes el toque ese que yo quiero Dame tu número pa' entrar en detalle Porque tú eres la que paraliza la calle A veces me desespero, cuando menos me lo espero Se detiene el tiempo contigo Mírame Cuando te digo te quiero Y bésame Yo te juro que no miento Por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Gerda, eh Te canto para ti Oh no, no Por la mañana Tú no dices nada No, no, no No, no La mente anulada Gerda, eh Aquella noche la encontré Y estaba acorralada Muy atrevida La encontré Así como sin nada Aquella noche la encontré Con una botella Casi se fue Porque Porque